¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El que sigue es el pelazo ya más grande Que te gana ferro y lo hace desde antes Así que no me tires, soy mucho más constante No vengo brillando como si fuese un diamante Pero yo te tiro y tú tienes el mal del Parkinson No me importa, sabes como Charles Manson Pro Para que entiendas que vengo y ya te la suelto Si él le va en se calla yo también se la resuelvo Aquí la le voy a partir el fetor Pero no puedes porque me trepo con un lemur Sabes que más lo hago, por eso soy el mago Por eso cuando rimo yo siempre gato el trago Porque yo soy siempre como Arquímedes Y por eso dices que no, aquí estoy Pues aquí me ven, la vuelta es más fea Vigila la filosofía Vaya mierda, pero impierde contra el pan Mejía Yo no tengo grito de guerra Solo digo un frío, una cerveza Pero por favor que sea fría Yeah, mother fucker, tengo para tirar Con un son tan sorprendente, no lo pueden escuchar Él daba pa' su lápida, te puede disparar No me importa, puto, porque tú cuando vas a ganar Así se hace y vengo y ya la complaco No pueden conmigo, saben que con flow los casco En Kila le voy a mandar para Egipcia Pero no puede, porque eso es con celicia Sabes que ahora mismo a mí no me corcha Vengo yo prendiendo el culo de este como una antorcha Porque tú sabes bien que yo sí tengo el linaje Y por eso es que rap y estilo es lo que traje Uno, dos, tres, buen viaje Plata pa' los tres, pa' tu pantaje Flow es lo que traje Lava, tú mandas a hacer las gorras Pues claro que sí, me lo hace tu madre la zorra Óyale tú, puto, ¿sabes que lo hago? Si vamos yo por el microphone te lo causo al agua Te lo tiro perro, soy rebete Ay, pero pana, soy como el duende verde Y traje de la mota que a ti te enloquece No vas a ganar diciendo esas putas estupideces A ti te voy a partir el puto cabillo Pero no puedes ganar cabos, marica sencillo Sabes que ahora mismo yo lo hago y la encajo Matar a estos envidiosos no me cuesta trabajo Porque siempre yo voy como un helicóptero Por eso es que dicen que me ganan Con sus helices no creo Es que es muy difíciles, vayan por arriba Vale, venga lo que hagan o lo que ellos me digan Están exhaustos como todo su lugar Pero ya te fuiste, se pueden marchar Así que adiós Por favor ya vete Pa' la puta mierda, por no lo importa que te Y aquí yo te enciendo como baja el sósforo No me importa, pala, soy como el meteoro, bro Escucha la gala que yo sí la rimé Una ignorancia, puto, yo no la improvisé Elquila, le voy a partir con los huesos Pero de esta puto no saldrá silencio Sabes que rapeando yo soy el más beso Después de esta paliza te tendrán que poner quieto Yeah, soy el puto Illuminati Pero esta putada sí te va a salir de gratis Que es tu papi El que te la va a dar Con un clor sorprendente perro Ninguno te la va a dar Yo vengo como un clásico, así como Beethoven No me importa, ya perdiste, game over Así se apetaba, te mando pa' la casa El flow en mío es como lava y lo despedaza Gila, te voy a quitar todo el oxígeno Pero no puedes porque estás en mi perímetro Entonces sabes que yo vengo por milímetros Esto es lo que digo y te lo meto en centímetros Saben cómo es que se plasma Pero en serio que me haces perder la calma Ya basta, por favor no suba la canasta Yo vengo a ser clásico así como el Diddy Basta Pero si me tiran va subiendo la subasta Pero no importa, mi flow es el que te casca Fállate cabezón de mierda Yo pa' que rapeas puto, pero a mí ya tú me vales cerca A ti te voy a sacar el ADN Pero no puedes niño porque tú me temes Es mejor que en trenes porque vengo como trenes Con palabras que siempre disparan en tus sienes Porque saben que eres un espermatozoide Pero yo vengo desde lejos, desde una cruz de oiles Voy a dar hip hop, madapopa Yo vengo aquí a esos espermazos cerrarles la boca Oye yo, qué paliza la que te toca No me importa porque para mí vos sos idiota Y así se aceptaba, yo te digo modo foca Te voy a apartar, puto, mi flow pega como roca Mírame, gila, que te parto las rodillas Por eso es que esas son tus muletillas Así es que sabes que el Diddy la siempre brilla Voy improvisando y ya salió fue de rodillas ¡Vamos! 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 Gracias.